... Esto es... ...Código Fáchate. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo le va, señor Enrique de la Calle? ¿Cómo anda, Jorge? Bien, bien, muy bien. Muy buenos días y un grato saludo a todos mis radioescuchas. Y le voy a pedir, por favor, si puede dar las líneas de comunicación para los que quieran contarme algo. Después del éxito de la semana pasada, seguimos con el 2020. Tenés que escribir, Jorge, mandar un mensajito. Al 2020, cuatro pesos masiva. Y entre los elegidos, uno de ellos se va a escuchar al aire en el día de hoy o dos, según el tiempo que tengamos. Bueno, les cuento a mis queridos oyentes que hoy nuevamente, como el martes pasado, tengo como invitado al señor Claudio Chivas, que es discípulo de Durán Barba, y él se encarga de spot oposicionales. Solamente hace publicidad para la oposición. ¿Qué tal, Claudio? Te saludo y después vuelvo con la introducción. Muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Antes que nada, antes de hablar de los spots y todo, quiero solidarizarme con el compañero Maza, con el feroz asalto que ha sufrido en su casa, donde todos sabemos que fue el autor intelectual, fue Bernie. Lo digo acá, lo denuncio. No tengo pruebas que pueda presentar en la justicia, pero sí vamos a aprovechar dos minutos, si me lo permite, en consultarle aquí sobre las grabaciones a un experto en filmación. Usted que vio esa filmación, ¿qué cree que ha sucedido? Bueno, yo creo que el plano, ¿no? El plano donde estaba tomada la filmación, era un plano... ¿cómo le puedo explicar? A ver, era un plano corto, con poca luz. Yo creo que ahí el gobierno se está equivocando, ¿no? El gobierno nacional. El gobierno nacional. Porque además de filmar, de filmar de esa forma tan burda, tan... eso es. Bueno, estamos enfrente de un mal cineasta. Además de... De un mal publicista, de un director de cámaras horrible. ¿Pero qué tiene que ver esto con la investigación, Pachote? Y es montado. El señor aquí se ocupa en todo lo que tiene que ver... Es montado. ...con imagen. Mira las cámaras de reojo. El señor se ocupa en todo lo que tiene que ver con imagen de la oposición. Punto uno. Masa no lo llamó en ningún momento. No. O sea, ya sabemos que por ahí la línea Masa está completamente descartada. No, no, está limpio. Está limpio. ¿Alguna otra persona de la oposición lo llamó? Me llamó... No, no, para... No, no. Para filmar. O sea, claramente esto es una operación de Berni para desunciar a Masa. No, y además tiene toda la impronta de los comerciales kirchneristas. Una filmación de Masa. El tipo de filmación de la cámara de seguridad del canal. Los planos, la secuencia. Es verdad. Si usted se fija la parte que el malhechor está tratando de forzar la puerta... Bueno, el actor, digamos. El actor. El actor. Está forzando... Es que yo me compenetro con las películas, con todo, me creo que es la persona. Está tratando de forzar la puerta. Es el mismo ángulo en el que enfocan a Issa Raúl dándole la mano al Papa. Pero, totalmente. Además, cuando él entra a ese ambiente, a ese patio interno, diríamos, para entrar a lo que sería la casa, ¿no? Bueno, él levanta la vista, mira la cámara, lo ve, está enfrente a la cámara, se da vuelta, mira para otro lado, se acomoda a su campera para no salir mal en cámara y hace fuerza en el ventanal. Él podría romper el vidrio perfectamente en el ventanal. Bueno, con esto le damos el cierre. Lo único que le decimos es que le agradecemos que se ha ofrecido, si el juez necesita de los saberes de este hombre para la filmación y todo, si es que lo van a investigar. Yo igual diría que no lo investigue. Para mí es que vamos a tener un nuevo ministro o suministro de seguridad. Incluso... Cuando venga Cristina, ¿no? Por mal filmación. Incluso lo único que falta de la casa del señor Massa son los dos pendrive con los que usted le llevó los últimos spots. Los últimos spots, que podrían haber hecho la diferencia. ¿Pero ahora lo puede hacer ahora? ¿Usted no tiene copia de eso? No, de los spots no. No, no tenemos cosas de... radiales. No, no. Ah, de las televisiones. No, ahí estaba todo grabado en digital. Digital en HD. El gobierno vio que Isarraúl estaba perdiendo cada vez por más puntos. Sí, igual quiero desmentir, ¿no? Fíjese que yo fui el que creó el circuito de cámaras del tigre. Sí. ¿De qué se ríe? No, ¿qué quiere desmentir? ¿Qué? Quiero desmentir. Eso no está armado por Massa. Y lo quiero dejar sentado. Incluso, fíjese, Bernie, ¿no? Siendo viceministro de Seguridad, ¿eh? Este... Una de las causas que pone es que el delincuente fue con su propio auto. ¿Cómo el viceministro de Seguridad va a decir eso? ¿Qué estaba esperando? ¿Que robe otro auto antes? ¿Incita a la delincuencia a que roben otro auto? No entiendo. Además, se nota que estaba armado. Llegó saludando a todos sus compañeros, ¿no? De trabajo. ¿El señor Chivas te habla de todos los temas? No, no. Todo lo que tenga que ver con algún tipo de filmación. Así es. ¿Por eso? ¿Vos dónde lo viste? En la televisión. Sí, bueno. Entonces está filmado. Estoy viendo un spot, por ejemplo, ahora mismo. ¿Puede ver Chivas si ese spot... ¿Es de usted? ¿Reconoce su autoría? Ese particularmente no, no, no. Ese no es una señora mayor. ¿Es una señora mayor que del MST? MST, sí. Parece mi mamá. ¿Usted no la pondría nunca? No, yo no la pondría. Yo le pongo una cara joven, aunque vaya ella de diputada. Ok. Bueno, volviendo al tema de los spots, Sergio, lo que necesites, sabés que acá contás con este espacio. Me estás pidiendo venir, lamentablemente hoy ya tenía los invitados y no te hubiera dado el lugar. Lo que, lo que, perdón, eh, perdón que te interrumpa. Lo que no me gustó fue la declaración de la señora, ¿no? De Sergio Manza. De Malena, de Malena Galmarini. Sí. Fue media contradictoria lo que decía Sergio y yo le dije bien clarito. A los dos digan lo mismo. Los dos tienen que decir lo mismo. Fundamental. Bueno, volviendo al tema. El jueves empieza la veda. O sea que estamos con dos días a full de spots. Estamos, sacamos toda la carne del asador. Y hoy vamos a tirar esta campaña que va a ser la, que dé la puntada final, ¿no? La estocada al toro. Así es. La idea es definir todo con estos spots que usted tiene acá y que adelantamos el exclusivo con Fachostein. Sí, sí. ¿Le parece si podemos ir escuchando uno y lo analizamos? Bueno, ¿por cuál empezaríamos? El que usted quiera. Bueno, tengo, este es el nuevo spot, diríamos, de Alfonsín y Estolviz. Ah, a ver. Que van segundos. Van segundos en las encuestas. Sí, sí. Totalmente. Después de Baza, Baza primero, segundo. Bueno, a ver si el operador, sí. La tablet, como siempre. Hola, soy Germán Zurdetti y te cuento que en estas elecciones vamos por el 90% para los jubilados. Vamos por tirar abajo los shopping y darle esas tierras a los QOM. Vamos porque los maestros ganen igual que un diputado, 40.000 o 50.000 pesos cada uno. Vamos por la izquierda. Votanos en agosto para que estemos en octubre. ¡Los trabajadores al Congreso! ¡Olé, olé, olé, olé! Ese no es el estandito, ¿eh? ¡Olé, olé, olé, olé! No, no, ese es el de la izquierda. Ese es el de la izquierda. Se equivocó el operador. Mire que... Si no te disculpo, no. Se equivocó, bueno. Entonces, ese era el de la izquierda. Sabemos que en esta radio pueden pasar esas cosas. Sí, sí. Ponemos de vuelta... No, vamos con el de Stolvizer. Bueno, quería hacer un comentario referido a este spot, ¿no? Vamos por la izquierda. ¿Qué pasa por la izquierda? ¿Es la vía? Rápida. Lenta. Rápida. No se maneja. No, no, no. No tiene auto. No, no, no. Aquí es chofer. No, tampoco. No, no se maneja Claudio y Sergio. ¿Y en qué se maneja? En transporte público. La está haciendo muy bien desde que está mi amigo y colega Jorge Lanata investigando a todos los que están metidos en este mundillo periodístico acá. No pone nada a nombre de él. La vía rápida, tomamos la vía rápida. Tomamos la vía rápida y nos vamos hasta el Congreso, los trabajadores al poder. Bueno, si un spot hay que explicarlo mucho, significa que no ha sido... No, no, esto te estoy explicando lo que se hace detrás del spot. Interesante lo de tirar los shopping abajo para darle las tierras a los cubos, obvio. Además, es un reclamo... Es un reclamo. Y 90% a los jubilados, no 82. Van siempre un poco más allá. Vamos estirando el promedio, esta gente estira. Incluso, usted cuente, ¿cómo maneja los spots? Porque si todos los suyos fueran brillantes, habría un empate técnico entre los candidatos. ¿Va a ganar para alguno? No, no, vamos a ganar. Pero digo, depende de lo que le paguen es la calidad del spot. Porque, por ejemplo... No, por supuesto. Provincia de Buenos Aires, usted le hizo a De Narváez, a Stolbizer y a Massa. ¿Y todos qué? ¿Cuál es el objetivo de todos? ¿Cuál es? ¿Ganar? No. ¿Entrar al Congreso? No. ¿Cuál es? Ir contra... Ir contra... Bueno, CFK, contra Luis Arroalde. No. ¿Y? ¿Y eso se logra? ¿Usted logra eso? Sí. Ok. Unifico. Bueno, ¿tenemos otro? A ver si la operadora esta vez no se equivoca. Ha sido gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. ¡Hola, Alfo! Hola, Vizel. ¿Cómo estás? Y... triste. Porque acá en Argen está todo divi. ¡Uy, Alfo! ¿Acá en Tina está todo divi? No. ¿A yo también? Sí, también. Escuchame, Alfo. Y yo acá tengo una. ¿En serio? Yo acá tengo monos. Entonces tenemos que vernos. Y formar unámonos. Dale, dale. Yo estoy cerca de K y Rientes. ¿Vos? Y yo estoy cerca de Yao y Corre. Nos vemos en Callao y Corrientes, entonces. Para que volvamos a ser una sola Argentina. Votá al Fonviser. Difícil. Me parece que usted está insistiendo con esta idea de Argen y Tina y no va a ningún lado. No lo da mucho resultado. Estamos para cada vez. Esta gente está cada vez mejor. Me lo siguen pidiendo. Pero bueno, está bien. Pero esto es de Cash, K, Rientes, Yao y Corre. Bueno, fíjense que el kirchnerismo ha llegado. ¿No lo entendió? Sí, pero no extremó el tema de la Argentina dividida. Bueno. ¿Alfonsi participa del proceso creativo? No, no, no. No, 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 no. El hombre está para otras cosas. Bien, bien. El hombre está para otras cosas. Él planta la idea y bueno, nosotros nos desarrollamos y él se prende, ¿no? ¿Y las encuestas, Fachosti, le dan que al Fonviser está ahí, cabeza a cabeza con Massa? Segunda. Massa primero, Stolviser segundo. ¿Números? De Narváez tercero. Y cuarto y San Raúl. ¿Números? Viene atrás lento. Y estamos hablando de... Después viene Pitrola. 48% Massa. Gran elección. Un 30% Estolviser, 20% de Narváez y un 10% Isarrable. Nos pasamos del 100% porque calculamos todos los muertos que el kirchnerismo va a hacer votar en provincia. Yo creo que este año va a ser revolucionario. Si me permite, hay un llamadito, ¿puede ser? Sí, sí. Que llegan al 2020. Hola, Fachosti, que par. Buenos días. Solo termina. Los reconecta. Quiero felicitar al señor que se la hace pet. Porque me parece que es un genio de la cultura. Y creo que tendría que ser algunas novelas en polka. O algunas series. Incluso usar a estos políticos como actores, ¿no? Porque es muy real todo lo que hacen. Uno ya vive y se acuerda de Alfredo Alcón y sus mejores épocas. Uno lo ve a Margarita Solvín, se lo limita a la vea. Y el sonido le viene a la mente, a la memoria. Tita Mereno, Norma, Leandro. Y a los actrices. Y expresa con esta serie de calidad cómo va a ser el futuro del país. Bueno, te damos un abrazo. Y obviamente no quiero al aborto. Aquí a favor de la vida. No me cabe ni una al aborto. Como dicen, no quiero al aborto. Un abrazo. Muchos elogios para el señor Chiva. Venga, desde acá le da mucha... Hace rato que uno llamaba a parte... De Telvina. De Telvina. Sí, incluso dijo algo clave que si me lo permite... Si me permite trasladarle la pregunta. Los actores son espectaculares. Son grandes actores. Son buscados. Bueno, estamos con el tiempo a full. ¿Tenemos algún spot más? Tenemos uno de masa, ¿no? Que es donde él... Se pone adelante para los argentinos. ¿Estás jugando en Proviso por ser esa full, Chiva, eh? Haceo gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Sí, a vos. A vos te espero en la esquina. Y a vos te espero en la salida, che. Agarré esos palos y esos cascotes. Sí, a vos te digo. Vení solo, vení acompañándome. Vengan todos los que quieran pelear conmigo. Pelear por un país mejor. Por la paz. Por el amor. Por una Argentina sin divisiones. Vota masa diputado. Por Provincia de Buenos Aires. Este es espectacular. Ay, ¿qué? Cuestiona, plantea esto de pelear por el otro. No, además le hace como el doble juego al kirchnerismo, como que entra en la discusión que el kirchnerismo lo quiere hacer pisar el palito. Y después no entra. Y después no entra. No entra. Va a las ondas de amor y paz. Y eso, cuando pasa la televisión, el tipo te va sacando la... Va que a doctor... Esto es radio, esto es radio, ¿no? Esto es radio. Sí. Esto es radio, esto es radio. Vamos a tener alguno más de acá al... Quizás tengamos algún otro. Ya tiene firmados los contratos para octubre, ¿puede ser? Sí, sí, sí. Para que usted sea el encargado de... Me están pidiendo exclusividades. Claro, sí. La izquierda dijo que le deje una seña, que cualquier cosa sí la puede retirar si es que no llega en octubre. Sí, me dijo... Pistrola, Pistrola me dijo. ¿Tiene algún otro? No. Tenemos un llamadito. Un llamadito, estamos con el tiempo justito. Ok. Uh, ¿cuánto nos queda? Hola, Fachote. Te habla Nacho del taxi. Quería felicitar al señor que hace la papaganda. Los spots, como dicen ahora los pibes. Esos joderes, este chaval. Se resolvió la vida. Yo ya sé quién me iba a botar, hermano. Miren ese oficialismo con esos spots, perdón. Los que hacen que vamos por más, que hay que elegir. Que estamos haciendo la situación donde se va a sacar por hijo. El plan de casar. A lo que se dejen de joder, hermano. El importante de lo es que mire. Es que se va en ellos, papá. Se va en ellos, papá. Se va, nos subió. Bueno, un abrazo. Y... Es lo que decimos nosotros. Él se me engancha en la pelea, pero termina siendo un amorcito. Un adorado. Estaba... Bueno, el tachero es un tipo apasionado. Bueno, ya hemos... Ah, lo conoce. Llama mucho el programa de radio. Hemos vivido muchos fraudes últimamente en las elecciones aquí en la Argentina. Mira, creo que salvo la del 2009, el resto fue notar fraude. Sí, por suerte ya está la denuncia de fraude. Ya está hecha. Nos tenemos que ir, Jorge. Nos tenemos que ir, pero no sé si puede ser un segundito más. Que tengo llamado el abuelito que ha gastado sus últimos pesitos, el 2020, los últimos... Hola, Jorge. ¿Te habla el abuelito de Parque el Chacabuco? Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué programas que he invitado que tenés? La semana pasada es un genio entre hombres. Las cosas que hacen. Esta es la semana que viene, va a venir por la victoria. La victoria que van a tener los otros candidatos y la derrota desde el frente para la victoria. A ver qué está pasando, Jorge. Oye, deje de San Galletano. Oye, deje de San Galletano y le mando un saludo al Papa, porque el día te escucha. Bueno, Jorge, le mando un abrazo y no al aborto, Jorge. No, al aborto. Nos fuimos, Jorge. Gracias, Chivas. Gracias, Mabel. Hasta mañana. Gracias. Esto fue Código Fachote. El Pensador. No, 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 no